¡Atención, Stranger Fan! Todo lo que vas a ver en este video debe de ser tomado con broma. ¡Nada esto es serio! Así que lo único que te recomendamos es que simplemente lo disfrutes. ¡Vamos! En el capítulo anterior... A Will le truena la reversa. Joyce no sabe marcar el teléfono. Y Hopper resucitó al tercer día. Ahora todos nos adentramos al gran mundo que tanto buscan en YouTube. Los bloopers más divertidos de Stranger Things temporada 4. Así es, amigos. Ya es hora de relajarnos un poco y ver los bloopers más graciosos que pudimos encontrar en todo el mundo. Internet de esta cuarta temporada. Y vaya que sí están muy chistosos. Si se quieren reír un rato con el elenco de Stranger Things, prepárense para ver este video. Hemos visto a varios actores como Leonardo DiCaprio que se queden quietos para de repente seguir actuando como si nada. Pero no muchos pueden hacer eso. Como por ejemplo el actor de Jonathan. Se tiene que hablar a sí mismo para poder entrar en papel. Algunos dicen que cuando él era chiquito tenía que hacer lo mismo para ir y pedir las tortillas. Tú puedes. Tú puedes. ¡Vamos por las tortillas! ¡Vamos! No queremos saber lo que tiene que hacer cuando se va a despachar a su morrita. Bueno, aunque también cuando ya estás viejito te pasa. Vamos. El último round. Tú y yo, Orugín. Pero a Millie Bobby Brown no le vas a tener todos sus millones de seguidores en todos lados, ni sus millones de dólares. También quiere seguir teniendo más millones en TikTok. Y qué mejor estrategia que la vieja y confiable de Síganme los Buenos, copiándole a los que más son reconocidos en las plataformas. ¿Verdad, otros canales que nos copian? Millie Bobby Brown ahora trató de copiarle el legendario baile de alpaca a Bella Porch. Pero no creo que estos dominios son para ella. Ya que, a comparación de Porch, que sí tienen donde caerse, a Millie más bien parece que le pica la cola. Lo siento, Millie, pero creo que lo que más te va a ti es seguir siendo la Yuya americana. ¡Hola, guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Pero a Millie no es la única la que le pica la cola. Ya que, al parecer, esta picazón se expandió de cola en cola con el elenco de Stranger Things. Algunos piensan que los hermanos Duffer les llevaron comida barata a todo el elenco. Ya que eso de estar tanto tiempo cocinando la temporada 4, los dejó sin billetes. Y por eso ahora todos los del elenco tienen lombrices. ¡Que alguien les eche un pan con agua! Pero el no estar desparasitado no es para nada malo, amigos. Ya que si eres parte del elenco de Stranger Things, uy sí. ¡No te preocupes! Ya que también la producción te va a llevar mariachi para celebrarte las lombrices. Pero... Veamos el siguiente blooper. Si así baila, hacía de... ¡Baja! Bueno, amigos. Pero aunque piensen que lo único que sabe hacer Calif es hacer bailes fogosos y peinarse como el negrito bimbo, él tiene otro trabajo secreto. Que es... ¡Ser un helicóptero! ¡Oh, Dios! ¡Esperen! Yo sé que en los bloopers siempre tienen que salir el elenco principal de Stranger Things. Mike, Will, Once, Dustin... Pero esta vez teníamos que ver algo de la temporada 4. Y qué mejor que tener a nuestro amigo, Eddie Monson. Si bien lo conocemos, este es todo un tipazo. Haciendo caras locas y cosas muy raras. Hasta que después ya sabemos por qué hace eso. ¿Verdad? Pues bueno, el lector de Eddie se tomó su papel tan bien que hasta nos los mostró en el detrás de escenas. ¡Uff! Esas hierbitas que le vendió a la crisis sí que pegan durísimo. ¡Si te ponen a ver monstruos, hijo! ¡Le quedó bien fundido el coco al pobre Eddie! ¡Digan no a las drogas, amigos! Con excepción de Jonathan, ¿verdad? Él no solo necesita hablarse a sí mismo para poder sorprendernos en pantalla y para ir a las tortillas. Sino que también le hace falta su toquecín para poder jugar con la raqueta. ¿Qué tanto se andará alucinando el pobre? ¡Oigo voces! Pero para los que les encantó ver cómo le hacían buislins a la pobre de Once, déjenme decirles que... Uno, qué culero eres. Dos, qué culero eres. Y tres, se te va a hacer realidad tu sueño. Ya que no solo dio un azotón Once en la serie, sino que por supuesto, conociendo a Millie, también dio su azotón en la vida real. Y para la mala suerte de nuestro amigo Will, que le truena bien duro la reversa, le acabó agarrando las shishis a la pobre Millie. Hashtag, Mike está horrible, Will se merece algo mejor. Pero para todos los que piensen que odiamos a Will y que, ay fuchi, es gay, para nada amigos. Todos, hasta inclusive el elenco de Stranger Things, lo amamos y le damos su bendición. Will, te amamos amigo. Pero antes de continuar, quiero hacerles una preguntilla. Si ustedes fueran Once en el laboratorio de Hawkins, ¿qué harían? Porque pónganse a pensar, si yo fuera Once y estuviera en el laboratorio, donde nada más me meten el casco para moverle su coca, Si andaría bien chachalaca, me dolería la cabeza y traería unas ganas de reventarme a todos. Pero ya saben lo que dicen, tú puedes salirte y dejar el perreo, pero el perreo no te deja a ti. Sí, soy una puta. Y ya lo sé amigos, todos estamos tristes de que ya se va a acabar el video y no tenemos más cosas chifladas que decir. Pero, si hay un mensaje, el más grande que les quisiera dejar en este video, no olviden que... ¡Le encanta mover la cola al negro! Mueve la cola al negro, mueve la cola al negro, mueve la cola al negro, para atrás, para atrás, para atrás.